Ahí van a disculpar, pero en el otro video no me pude despedir. Digamos que esta es la segunda parte, ¿verdad? Bienvenidos a mi canal. Por ahí anda el pan, van a disculpar, ahí van a estar gritando. Pero bien, nos habíamos quedado en las preguntas que si Dios es malo por haber destruido Sooma y Gomorra. Y les estaba aclarando yo de que en ningún momento me vayan a tomar como un pastor majo. Ah, este ya viene a predicar. No. Sí voy a la iglesia, pero quisiera hablarte de cosas de las que no te pueden hablar los pastores por pura ética o no las puedes escuchar desde los púlpitos. Porque hay muchas cosas que a lo mejor no son muy correctas decirlas a todo el público, ¿verdad? Entonces, la madurez, decíamos. Va por lo menos aquí, esta imagen con respecto a Forrest Gump. Dice, de Forrest Gump aprendí que la actitud que pongas ante la vida es la que te premia. Muy interesante, ¿por qué? Porque si tú muestras una actitud de derrota, así te va a premiar la vida. Pero si tú tienes una actitud de coraje y que te antepones o haces unas jugadas para el futuro y las haces bien con buenas intenciones, así te va a premiar la vida. Pero, más sin embargo, cuando tú vienes y tal vez no quieres escuchar consejos, los consejos de mamá, sugerencias que te quieren dar la gente mayor, y vienes y haces todo a la carrera, quizás a veces por puro capricho, o en un ojo tomas una decisión y ya, después están las consecuencias. Y es bastante lamentable el hecho de que hoy por hoy hay muchas familias que corren con este problema. Mira, aquí hay otra, dice, mamá, dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes el que te va a tocar, dice Forrest Gump. Esta otra, dice, por esas películas que son algo más que películas de humor. Y sí, si vas a ver una película, pues que te sirva mucho. Aquí hay otra imagen muy interesante, dice, nunca trates de jugar con los sentimientos de las personas, porque no sabes si saben jugar mejor que tú. Y por eso te mencionaba lo de las malas intenciones, hermano. A veces Dios te brinda señales, y tienes que ser muy sensible en la percepción para tomarlas en cuenta. Mira, esta oración es de la oración de la serenidad. Dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Es una oración que tienen bastante en base los alcohólicos anónimos. La verdad, aunque yo siempre iba corriendo, nunca pensé que eso me llevaría a algún lado. A veces esta vida te hace ir un poco a la fuerza, ¿verdad? Porque la vida va así. De repente ya amaneció, y te tienes que levantar, a duchar, cambiarte, ir al trabajo, después regresar a comer, o preparar la comida, en el caso de las amas de casa, que se levantan, y es preciso, cambian a los morritos, a los hijos, y los van a dejar a los kinder, a la guardería, y después se van para el trabajo, y después que regresan, o tienen que ir a preparar el almuerzo, pasan a recoger a los muchachitos, y todo eso. Pero, es una actitud que te obliga, o sea, ya estás papá, de repente sos adulto, y te toca, ¿verdad? Pero si de repente te llega la ocasión de que te sorprendes en la adultez, y no has ni siquiera contemplado la oportunidad de poder madurar ciertas etapas de la vida, o te fuiste en un abrir y cerrar de ojos, y decís, a mí nadie me enseñó a ser mamá, a mí nadie me enseñó a ser papá, o yo no sé lo que es el amor, o el cariño de un padre, o el cariño o el amor de una madre, eso no son excusas en realidad, como para cruzarte de brazos, y quedarte así, y todo aplastadote, así en la cama, ¿no? O sea, por eso te decía yo, decía la imagen, todo depende de la actitud, que tengas para salir de los malos momentos, y con respecto también a esta que dice que la actitud te premia según de cómo llevas la vida y la superes, si tú tienes una actitud de huevona o huevón, y te quedas ahí, y que te bundes, no sé, quizás en el vicio del cigarro, en el vicio de la bebida, y muchos otros vicios, incluso pudiera incluirse el vicio al estar clavado en las redes sociales, no tener una vida social real, sino que es todo, todo, todo por medio de los teléfonos, la computadora, o la tele, el cable, las películas, por cierto, yo soy cinéfilo, me gusta ver películas, y sacar ahí ciertos detallitos, pero yo le decía a otra persona, ahora, que me pedía un poco de consejos, que quisieran prestarse para apoyar a los hijos, yo le digo, sí, pero a veces los hijos no quieren escuchar los consejos, y bueno, por lo menos en el paraíso allá, me gusta ver a veces analizar las cosas por medio de la Biblia, y yo a veces analizo esto, de que en el Edén, Adán y Eva solo tenían una regla, ¿cuál era esa regla? No comer del árbol de la vida y la muerte, y este, ¿qué pasó cuando desobrecieron esa regla? ¡Una regla! ¡Una! ¡Sólo una! ¿Cuántas reglas hay en tu casa? No llegar tarde, siempre decir la verdad, si vas a salir, tienes que decir a dónde vas a estar, por lo menos esas eran las que, en donde yo crecí, o sea, yo crecí en mi infancia, siempre habían reglas de promedio, o sea, si yo necesitaba algo, yo tenía que hacer algo de cambio, ¿sí? siempre supe que era que las cosas costaran, y eso me lo enseñó tanto mi padre como mi madre, tal vez mi papá no fue muy responsable que digamos, pero mi mamá en ese aspecto, sí me enseñó mucho, y yo crecí aprendiendo a los oficios de las casas, y bueno, como les decía, había varias reglas de entrarse temprano a la casa, el tener ordenado, hacer la limpieza, y todo, o sea, si estabas estudiando, pues tenías que responder a las notas, y todo eso, si no, pues si realmente eras un aplazado, te quedabas sin estudio, solo era una oportunidad, y pues, ahí veo cómo salir, y probablemente en tu caso, pueden haber más de unas reglas, y por lo menos allá, en lo que era a Eva y a Adán, les decía de que solo ellos tenían una sola regla, y pero ¿qué pasó? Dios viene y los manda al carajo, así literal, los mandó al carajo, y libre de eso, pues, les quitó todo lo que tenían allá adentro del Edén, que lo tenían todo a pedir de boca, y cuando los destierra Dios del Edén, pues aparte de eso, también los maldijo, y ya te va a tocar que trabajar, que a vos vas a parir con dolor, y todo eso, y después conocemos la historia de que Caín y Abel, y todo eso, entonces, siempre hay un trabajo que hacer, también hay que recordar a Noé, yo no sé si alguna vez has leído la historia, te la han contado, pero Noé tuvo que hacer el arca, en donde se iba a refugiar, y por eso les hablaba yo en el otro video sobre el diluvio, que si Dios realmente fue sanguinario o malo, por haber traído el diluvio, y habían condiciones para entrar al arca, si en realidad no creías el mensaje, o no le habían creído el mensaje a Noé, pues no tenía derecho a entrar al arca, y hay algo bien curioso, a los animales no les preguntaron si creían en el mensaje, y a las personas sí, y los animales sí se salvaron, por lo menos una pareja de cada especie, hay género, y más sin, pero a lo que voy es esto, que Noé tuvo que trabajar con su familia, qué sé yo, por mucho tiempo, y construirla, yo no sé si vieron la película, la última que hicieron, de la versión de Noé, donde sale Russell Crowe, chulada película, a mí me gustó mucho, y ahí se vio eso, de que él trabajó, trabajó, pues arduamente para construir el arca, le creyó a Dios, a pesar de que nunca habían visto una tormenta, y construyeron, trabajaron en equipo, y así, ahora, hoy por hoy, en este bello mundo, donde todo cuesta, la única cosa que cae del cielo, amigos, es la lluvia, y a veces granizo, pero más nada, y si explota un volcán, pues la ceniza, pero, es lo único, es lo único, así que, aprendamos a siempre, poner de nuestra parte, a alinearnos en las reglas, en las, en la disciplina, más que todo, y, como te digo, si te gustó este video, me gustaría mucho, que compartieras el video, que te suscribas, si de repente, solo tropezaste sin querer, y te sirvió, pues házmelo saber en un comentario, te lo voy a agradecer mucho, si necesitas, alguna orientación, algún consejo, puedo leer tu caso, acá, ante la cámara, y, y ver como, te, te dan consejos, allá los amigos, o como te sugiero algo, yo también, muchísimas gracias, les quiero comentar otra cosa, pues gracias a esto, de lo de YouTube, el canal, y ser YouTuber, este, ya una persona, en Estados Unidos, me, medio me contactó, y me platicó, que si le gustaría, hacer un, un video, al visitar el país, en colaboración, con un artista, un cantante, todavía no les puedo decir, el nombre, pues, este, solo es un comentario, para, y este video, me va a servir, para, para, adicionar, algún otro material, a lo que es en mi canal, por cierto, en los recientes videos, anteriores, al final del, del video, dejo unas, unas sugerencias, yo he hecho otro canal, al cual me quiero dedicar, con respecto a un llamado, conciencia, así como este video, y, también, este, quizás, entrevistar a uno, que otro artista nacional, hacer un par de locuras, declamar poemas, porque, déjenme decirles, de que no me gusta la poesía, y de hecho, si he escrito uno, que otro verso, eh, que hubiese querido, eh, poder participar, en este certamen, que, está en línea, ahorita, de parte de la alcaldía, de San Salvador, eh, el concurso, de poesía, panamericano, o, algo así, creo que se llama, hispanamericano, y, pero, lamentablemente, estoy ya a distiempo, para amar el poemario, pero, tal vez a la próxima, este, y, más nada, agradecerte, por, permitirme llegar, hasta la intimidad, de tu móvil, de tu celular, de tablet, o que se yo, por medio de las pantallas, móviles, y, gracias, suscríbete, ayúdame a llegar, siempre, a los mil suscriptores, y, ya te digo, te hago la invitación, si tenés alguna, otra opinión, con respecto a lo que hablamos, la madurez, y todo eso, a veces, este, es necesario, que nos hablen, golpeado, duro, rústico, algo un poco ordinario, quizás, yo, a mí, realmente, no se me da mucho, decir malas palabras, pero, a veces, de repente, a uno le mueven el piso, y, pero, si, te hacen reflexionar, verdad, entonces, me gustaría mucho, que esto funcionara así, pero, si no te gustó, pues, decímelo, hacérmelo saber, y va a contar mucho tu opinión, y, ahí estamos, muchísimas gracias, hasta la vista, nos vemos en el próximo video, chao.